A horas de su formalización por delitos tributarios, Lorenz Goldborn compareció este martes ante la Fiscalía Metropolitana Oriente, pero guardó silencio. Goldborn habría recibido pagos de forma irregular de varias empresas distintas de Penta. Del holding de Carlos Alberto Delano y Carlos Eugenio Lavín, el ex precandidato presidencial de la UDI recibió más de 100 millones de pesos a través de Vox Comunicaciones, mediante la facilitación de facturas falsas. Comunicación de cargos que se realizará este miércoles, aunque el Fiscal Nacional, Jorge Abbott, afirmó que habría conversaciones para un eventual juicio abreviado. Entiendo que hay conversaciones para ver algún procedimiento abreviado en esa investigación. Según entiendo, no sé, eso está a cargo del Fiscal Guerra, pero entiendo que hay alguna conversación sobre particular. Sería el segundo juicio abreviado en el caso Penta, después de lo ofrecido al condenado Jovino Novoa. Sin embargo, fuentes de CNN Chile, que conocen la indagatoria, aseguran que hasta ahora no existe dicho acuerdo, menos si Goldborn ha guardado silencio. El procedimiento abreviado, donde va a tener que reconocer los hechos que se han imputado y en buena cuenta reconoce culpabilidad de los mismos, creo que sin duda es una base importante. Este procedimiento se cierra de una vez por todas y me parece totalmente normal que se haga a través de este mecanismo. Lo que no me parece bien, no me parece normal, es que los fiscales se demoren tanto tiempo cuando se trata de investigar a personas de gobierno. Son rapidísimos para investigar a personas de oposición, pero se quedan dormidos cuando se trata de iniciar investigaciones en contra de personas de gobierno. Crítica que la UDI ha reiterado durante meses y que en el último tiempo se ha centrado en el ex ministro de las exprés, Jorge Insunza. Desde el año pasado que se conocieron las asesorías que habría realizado empresas mineras, mientras era diputado y presidente de la Comisión de Minería. La máxima autoridad del Ministerio Público se atribuye el inicio de la indagatoria, pero hace una semana fue el fiscal Oriente Manuel Guerra quien lo anunció. El fiscal nacional reconoció que hubo retraso en el caso Insunza. El Ministerio Público debió haber investigado esto, lo debió haber investigado hace bastante tiempo y la verdad es que la investigación no existía y por eso se ocurrió. El reclamo que había y las críticas que existían respecto a esa situación fue lo que me llevó a preguntar dónde se estaba llevando a cabo esa investigación. Y como no había ninguna, pues bien se abrió la investigación respectiva. Se está llevando a la práctica ahora y hay una cierta tardanza o demora en lo mismo. Me parece que es altamente saludable que haya sido el mismo fiscal nacional, Adot, quien haya recomendado que este proceso se llevase adelante. Este miércoles en el octavo juzgado de garantía a las 10 de la mañana, Lorenz Nelson Goldborn Riveros será formalizado por más de 212 millones de pesos en boletas y facturas falsas. Un nuevo político al que comunicarán cargos, esta vez por delitos tributarios en el caso Penta. Felipe Leiva, CNN Chile.